Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Tú nos ves. Caracol TV. Bueno, yo sé que esto no es un vino, pero a mí sí me gustan las celebraciones y pues me encanta ver a los jóvenes enamorados. Salud, hijo. Salud. 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 Señora Regina, salud. No, pues gracias, papá. Gracias, mamá, por apoyar este amor tan bonito. Sí, muchísimas gracias a ustedes por este desayuno tan rico y bueno, pues por todas las invitaciones que me hacen siempre. De nada, pero para la próxima vez sería bueno que me ayudaras un poco en la cocina, ¿no te parece? Bueno, lo que pasa es que tal vez tu familia no te enseñó estas cosas, yo sé. Es posible. Ya. Sí, ¿verdad, mi amor? O sea, no seas tan así de compilar. A ver, estas cosas le van a servir a ella para la vida. Saber comportarse en casa ajena es normal. Está muy rico. Hija, ¿te pasa algo? ¿Te pasó? ¿Qué fue mi día? Me dio como dolor de estomago o algo. Sería de pronto el huevo, mucha sal o algo así. No sé, si se va el dulceo de pronto, es como un malestar de llenura. Ay, qué pena con ustedes. Yo mejor me voy a la casa, si es que no me siento muy bien. Bueno, mi amor, yo te acompaño, ¿vamos? Bueno, sí, sí, primero lo primero, entonces ya sabes, hijo, cualquier cosa me llamas, ¿listo? Y pues lo siento mucho que... Ay, qué pena con usted. No, tranquila, hija, no, no. Vaya, ni se quiera. Señora Regina, permiso. Muchas gracias. Me llamas cualquier cosa. No, 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 no. Mami, ahora hablamos. Chao. Ay, qué pecado contigo, amor. Mira, pues se quedó la comida, pero... Bueno. Mi amor, ¿no será que como mi mamá te salió con esos comentarios pesados, usted se sentó mal la comida? Ay, no, no. No, no, Leo, yo ya sé cómo es tu mamá, no es eso. Oye, eso, pero entonces, ¿qué tendrás? Mi amor, espérate, ¿estás bien? Ven, si quieres, vamos y te sientas allí. En la sillita me esperas y yo le pido el carro prestado a mi papá y nos vamos para el hospital, ¿sí? No, 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 tranquilo. Yo estoy bien, Leo, lo que pasa es que... ¿Qué? Pues que mira cómo estás. Siéntate allí. No. No, Leo, mira. Yo te tengo que decir algo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... es que yo... ¿Qué, mi vida? ¿Me quieres contar algo? Háblame. Lo que pasa es que yo... yo estoy embarazada, Leo, nena. ¿Qué? No. No. Si me quieres contar yo te voy a escuchar sin problemas. Sí que puedo ayudar si me dejas tocar. Pues mira aquí, tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza de confesarte. No. 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 Llámame, quiero oír tu voz, quiero oírte, quiero oírte. Llámame, quiero oír tu voz, quiero oírte, quiero oírte. Tremenda noticia, Lonel. Sí. Y, ¿sabes? Nosotros no estábamos preparados para afrontar una situación como esa. No, pues claro, es que un hijo lo cambia todo. No, y es que ustedes apenas estaban empezando la universidad. Estaban sin trabajo. O sea, no estaban preparados para traer esa peladita al mundo. No, y además también dependía de los papás. Sí, ¿y sabes qué pasa? O sea, es cierto que llevamos un año de novios, pero nosotros no habíamos pensado aquí en casarnos o vivir juntos. Ok. O sea, tú vivías con tus papás y ella vivía con los de ellas. No, 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 no. Ella era de un pueblito cercano, pero se fue a vivir con una amiga que se llama Milagros. Lo que pasa es que cuando ellas llegaron aquí a estudiar, los papás decidieron tomar una casa en arriendo precisamente para que ellas se quedaran. Ok. Pero, compadre, ¿eso emperaba la situación o no? No, no, Pilar, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, no sé, Leonel. Mira, yo me hice la prueba hace unos días ya y pues yo no te quería decir nada porque sabía cómo te ibas a poner. No, no, es que, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? O sea, ya sé, lo primero que debemos hacer es ocultarlo. Ni tus papás ni mis papás se pueden enterar. Ok, tienes razón. Sí, no sé, si les decimos ahorita quién se ve con qué salgan o cómo se pongan, pero en algún momento les tenemos que decir. Pues sí, pero ahora no va a ser. Por el momento tenemos que pensar qué les vamos a decir y qué vamos a hacer. Mira, yo ahora quiero, quiero descansar un poco porque no me siento muy bien, ¿sí? Me voy a la casa y más tarde hablamos. No, pero ¿estás bien? ¿Sí te puedes ir sola? Sí, 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 yo me puedo ir sola, no te preocupes. A mí la verdad no me gusta para nada que mi hijo esté tan enamorado a esa edad. Ah, y entonces ahora resulta que los jóvenes no se pueden enamorar. Yo no estoy hablando de eso. Además es que la verdad, esa muchacha a mí tampoco me termina, pues, de convencer del todo. Ah, y otra. Entonces, qué amor, tú te vas a encargar de conseguirle la novia a Leonel. No, no, tú no me estás entendiendo. Mira, lo que me refiero es que ellos están estudiando, ellos están empezando una carrera universitaria, están muy jóvenes para eso, a ver. Y además, imagínate, esa niñita vive sola, sin sus papás, dice que con una amiga. Pues sí, claro, está sin sus papás porque ellos están viviendo allá en el pueblo, de donde ella se tuvo que venir y con mucho esfuerzo tratar de sacar una carrera aquí en la capital. De todas maneras, a mí me gustaría, no sé, otro tipo de niña para mi hijo, la verdad. Ya, mi amor. Deja esos celos de mamá. Mira que tú y yo también fuimos jóvenes y también nos enamoramos, nos casamos y ya llevamos, ¿qué? Como 20 años. Y tú sigues siendo la mujer más hermosa para mí. ¿En serio? Sí, en serio, mira que nos seguimos amando como el primer día. Y lo mejor de todo es que yo a ti no te voy a dejar nunca. Ay, yo he oído que esos malestares duran como tres meses. Ay, no, 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 yo no puedo estar tres meses así. Yo necesito salir de esto lo más pronto posible. Ay, amiga, pues prepárese porque después de esos malestares vienen otros más y después el niño. Ay, pues, pues sí, por cierto, ya leí a Leónica. Dios mío, ¿y qué dijo? ¿Aceptó? Uf, pues tenía que aceptar, milagros, ¿usted qué cree? Pues no, me muero de la pena contigo, amiga, pero la mayoría de los hombres lo primero que hacen en casos así es no aceptarlo, rechazarlo y hasta muchos dicen que el hijo no es de ellos. Pues sí, es verdad, sí, pero... pero pues Leónica no es así. Por ahora me dijo que no le dijeran a sus papás ni a los míos. Ay, pero ¿para qué negarlo? Toma, toma. Uy. No, no, no. Este regreso, Dios mío. Ay, Dios. Abelardo. ¿Qué? Mira lo que encontré en la habitación del niño, mira. Ah, sí. ¿Cómo que así? ¿Tú ya sabías que él está usando esto? Pues, amor, es normal, es que ya Leónel es un muchacho grande, ¿no? No, perdóname, pero él está muy, muy joven todavía para esto, por Dios. No, 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 no. A ver, amor, los hijos crecen, ¿qué nos queda a nosotros? Pues, aceptarlos ya. Pero ¿sabes qué? No he tenido necesidad de usarlo. Mira, está nuevecito, el paquete no está abierto. Ay, Dios mío, que no lo use todavía, por favor. Mira, amor, ¿sabes qué te recomiendo, por favor? Porque no vas y lo dejas donde estaba. O sea, que ahorita sí llegue Leónel y ahí sí se va a enojar. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues, le estamos invadiendo su privacidad. Ve. Es que no lo consigo. La verdad que no lo consigo. No. Pero yo creo que iba a ser muy difícil ocultar ese embarazo, Leónel, porque Pilar presentaba síntomas muy evidentes. Además, yo creo que esas reacciones, pues, eran de ella porque tenía miedo también. Y eso le intensificaba los síntomas. Pero no creas, Zoe. O sea, miedo sentíamos los dos. Mira, tú no sabes el terror que yo sentía. Y las noches en vela que pasé, pensando en qué iban a decir mis papás, cómo iban a reaccionar. Claro, claro, compadre, porque es que esa no iba a ser una noticia fácil para tus papás. Sí. Y entre tantas angustias y tantas preocupaciones, pues, Pilar y yo decidimos ocultar el embarazo. Pero, pues, muchas veces no pasan las cosas como uno las planea. Gracias. Gracias. Ay, Dios mío. Eh, mamá, lo que pasa es que Regina no quiere porque se ha sentido mal del estómago estos días. Entonces, Pero yo ya llevo muchos días viéndola así. Sí, señora Regina, es que hay cosas como que me caen mal. A ver. A ver, yo creo que aquí está pasando algo más. Me perdonas, pero tú no me engañas. Y me van a decir en este mismo momento de qué se trata y quiero la verdad, Leónel. A ver, hablando, ¿qué pasa? A ver. Eh, mamá. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Pilar, está embarazada. ¿Qué? ¿Y tú cómo para cuándo me lo pensabas decir? ¿Ah? Y lo que pasa es que ella, yo, yo, nosotros... Mamá, teníamos miedo. ¿Miedo? Y no tuvieron miedo para meterse debajo de las cobijas sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? Señora, Regina, lo que pasa es que... Es que nosotros no queríamos y eso pasa sin que... Tú no te alcanzas a imaginar lo que les va a cambiar la vida. Dañaron su profesión, su actividad como profesionales, su universidad. ¡Todo lo echaron a perder! ¡Todo! ¡Todo! Pero nosotros podemos... No, no puede nada, cállate. No puedo creer que tú me hayas defraudado de esta manera después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que te he explicado, todo lo que... los valores que te he inculcado. Leonel, yo... Miren, llorando no solucionamos nada, nada. Ahora tenemos que ponernos a hacer otras cosas más importantes que eso. Miren, yo... Yo mejor me voy para mi casa si yo me quiero ir para mi casa, ya. Si eso, déjala, que se vaya. Vete, vete, vete. Después vamos a tener muchas cosas de qué hablar tú y yo. Claro, me imagino. Sí, de todo. ¿Dilar, por qué estás así? ¿Qué pasó? ¿No? La mamá de Leonel ya sabe toda la verdad. ¿Y cómo se enteró? Mila, ya se lo sospechaba y nosotros se lo tuvimos que contar. Ya no podían ocultarlo más, Pilar. Está bien que se lo hayan dicho. Luri, pero es que tú hubieras visto cómo se puso esa señora. Se volvió como una loca. Le reclamó a Leonel que por qué le había fallado así, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? Pilar, ¿y tú cuándo se lo vas a contar a tus papás? No sé, Mila, no, no sé esto. Esto es horrible, Mila, yo estoy desesperada. Yo de verdad no sé qué hacer, yo no sé qué voy a hacer. Pilar, 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 lo único que hay que hacer ahorita es calmarse. Vamos, te acompañamos a la casa. Ven. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, amor, tengo un dolor de cabeza terrible, no te imaginas. Aquí en esta casa está pasando una tragedia, una desgracia. ¿Pero qué, cuál desgracia cuenta? ¿Qué pasó? Ay, ay, ¿cómo te parece que... Imagínate, Pilar está embarazada. ¿Ah? ¿Embarazada? ¿Pero cómo? ¿Quién te lo dijo? Ellos mismos me lo dijeron. Yo, la verdad, sí lo sospechaba, pero tenía la esperanza de estar equivocada. No, es que esto no puede estar pasando. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? ¿Qué le faltó a Leonel para entender que primero que tenía que estudiar que graduarse? ¿Dónde está, Leonel? Arriba, en el cuarto. Ese muchacho me va a oír. A ver, Leonel, necesito que me expliques qué fue lo que pasó. Mi mamá ya te contó todo. Sí, sí, ya me contó. Pero necesito que tú me digas qué fue lo que pasó. ¿Cómo es que no te cuidaste, hombre? Pues, papá, no sé. No sé, ¿tú crees que en serio yo quería esto? ¿Tú crees que para mí es fácil tener un hijo así sin pensarlo? No. Yo me quería graduar, después casarme y no tener un hijo a estas alturas de la vida. Ahora, mi mamá y tú solo se preocupan por mi futuro. Pero ustedes no se dan cuenta que yo le desgracié el futuro a Pilar. ¡Se lo desgracié! A ver. A ver. Tú eres consciente que te metiste en un gran problema, ¿cierto? Pero bueno, está bien. Tampoco es para que hablemos de que es una desgracia. No, papá, yo me siento como un desgraciado. Bueno, tampoco, hijo. Tú has sido un buen estudiante y eres un buen hijo. Pero sabes que te metiste en un problema y lo tienes que afrontar, ¿cierto? Los hombres le ponen el pecho. Para eso soy tu papá, ¿sí? Así que yo voy a apoyarte, yo voy a estar ahí. Gracias, papá. Y perdóname porque te fallé. ¡Mamá! Mamá, pero es que usted tiene que entender que eso pasó sin querer, ¿sí? Yo no quería. ¿Qué? No, mamá. No, mamá, ustedes no me pueden dejar sola. ¿Yo cómo voy a pagar la universidad? ¿Cómo voy a hacer para pagar el arriendo de la casa? Yo no puedo sola. Mamá, por favor, ¿sí? Por favor, paseme a mi papá. ¿Qué? Mamá, no. Mamá, no me haga eso. ¡Mamá! ¡Aló! ¡Mamá! Me dejaron sola. Me dejaron sola. Me dijeron que no me van a ayudar con nada. Que mire cómo me las arreglo sola. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago ahora? Ay, amiga, pues. No sé qué voy a hacer con todo esto. ¿Qué va para? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Ya lo saben. Mis papás ya saben. ¿Y qué te dijeron? Que mire, a ver cómo me las arreglo sola. Que no me van a ayudar con la universidad. No me van a ayudar en la paca en el arriendo de la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué hacemos ahora con todo esto? No, no me van a ir. Ven acá. Ya. Ya, todo está bien. No hay de otra. Va a tener que trabajar para mantener a su hijo. Es su responsabilidad y tiene que asumirla. Sí, a ese muchacho le tocó volverse hombre de un solo gol. ¿Viste por qué no me gustaba la muchachita esa? ¿Viste? Pero, mi amor, también hay que entenderla y es una jovencita, pues hay que comprenderla. No, yo no tengo que comprender nada. La que tenía que comprender algo era ella, que no debía meterse en la cama con Leonel. Ella es tan o más responsable que él. Bueno, mi amor, pero ¿qué? Ya lo he hecho pecho. Esa es nuestra realidad. Ellos van a tener un bebé. ¿Qué hacemos? Sí, y lo lamento mucho, ¿sabes? Lamento mucho que mi primer nieto vaya a ser hijo de Pilar. La verdad, yo hubiera preferido otra cosa. Y además, que ella se vuelva parte de mi familia. Por favor. A ver, amor, yo la verdad es que no sé por qué tú la cogiste en contra de esa muchachita. O sea, ella es una niña bien, es una niña dulce, tierna, quiere mucho a Leonel. ¿Qué más quieres? Ay, yo no sabía que tú opinabas todo eso sobre ella. Y no sé, si te inspira tanto porque no le haces un busto y lo colocas en la plaza para rendirle homenaje en cada aniversario. Pues, mira, compadre, lo de tu mamá era como una mezcla de rabia y dolor. No, y además, con ese carácter tan fuerte de ella, ¿verdad? Sí, pero tenía toda la razón. Pilar y yo no pensamos en nada. Nos tiramos nuestro futuro, decepcionamos a nuestros papás. Bueno, pero ya había algo claro y la idea inicial era que tú consiguieras trabajo para poder sostener al niño y cubrir los gastos del embarazo. Exacto, o sea, tú tenías que concentrarte, enfocarte y seguir adelante, compadre, y esperar, pues, no sé, por el lado de tus papás esperar a que ellos se les pasara la molestia y la rabia por esa situación. ¿Dónde estará metido Leonel? Lleva por fuera todo el día, por Dios. No, amor, ya debe estar por llegar, no te preocupes. ¿Cómo haces? Gracias. Ay, no, pues, buenas noches. Llego. ¿Leonel? ¿Y estas horas de llegar? ¿Llevas por fuera todo el día? ¿A dónde estabas? A ver, hijo, sí, respóndele a tu mamá que estaba muy preocupada. ¿Ya viste la hora que es? Sí, ya la vi. Ajá, ¿y entonces? Lo que pasa es que estaba en la casa de Pilar y ella ahora está aquí. ¿Cómo así que está aquí? Buenas noches. Papás, lo que pasa es que a Pilar no lo van a ayudar mal los papás en la universidad, en el arrindo de la casa y yo estaba pensando que ustedes de pronto podrían... ¿Y tú estabas pensando que nosotros de pronto podríamos, qué, dejarla vivir en esa casa, en mi casa? ¿Eso es lo que estás pensando? No lo puedo creer, esto es un descaro, de verdad. Tranquila, mi amor, ¿y tú qué pretendes? ¿Cómo dedicamos nosotros a nuestro hijo? Él no va a dejar a su novia en la calle embarazada. Abelardo, por favor, ¿a ti qué te pasa? Acá ni siquiera hay espacio para ella. Sí hay espacio en la habitación de Leonel. Sí, ella se puede quedar allá, mira, ellos prácticamente que son ya una pareja, van a tener un bebé. Esto es increíble, de verdad, pero ok, si quieren que las cosas sean así, entonces está bien. Mañana mismo vas a ponerte a buscar trabajo, dejas de estudiar y empiezas a trabajar, eso es lo que vamos a hacer. Sí, mamá, yo lo hago, pero ya cálmate, sí, igual yo les agradezco por esto. Gracias por dejarla quedar aquí en la casa. Bueno, mi hijo, entonces pues suban las maletas, las suban a su habitación, hija, y pues te damos la bienvenida, esta es tu nueva casa. Muchas, muchas gracias, Ana Abelardo, y a usted también, señora Regina, gracias por dejarme quedar acá. Bien, vamos, síganse. Ya, tranquila, sí, no lo puedo creer. No, 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 no. ¿Esto qué es? ¿Cómo le llamas a esto? No, no. No, no, no. Sí, no. Fueron tantos días yendo de empresa en empresa que ya estoy cansadísima. Ay, sí, dale gracias a Dios que te conseguí trabajo, gracias a las buenas relaciones que tengo, que he construido durante toda la vida. Ya mañana empiezas a trabajar. Mamá, pero yo no quería dejar la universidad, para mí es importante el estudio. ¿Sabes que sí? Es muy importante, ahora que me haces caer en cuenta, claro, sí, lo que tienes que hacer es matricularte en la nocturna y trabajar en el día, eso es lo que vas a hacer. No, pero es que eso no es fácil. Ah, no, es que a mí no me importa si es fácil o no, vas a asumir de una vez por todas el hombre en el que decidiste convertirte. Mamá, yo no quería eso. Si no querías eso, debiste cuidarte, ¿no crees? Así, con esas cositas que compraste, debiste usarlas a tiempo, ya que las estabas dando de hombre moderno, no más, no, nada, te callas, estudias y trabajas, no más. ¿Adiós? ¿Cómo está doña Regina? Bien, será como para no entrar en detalles. ¿Qué hora? ¿Cómo va? ¿Vamos? Voy a ir a una vuelta. ¿Qué? ¿Me tiene? Aprovecha el último día que le queda libre porque después va a tener que trabajar y muy temprano. Dale pues. Chao. ¿Y todo esto qué es? Ay, señora Regina, unos antojitos que me dieron por el embarazo y bueno, pues me los compré. Bien, puedan, lo que quieran. ¿Si gusta? No, gracias. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿de dónde sacaste el dinero para comprar todo eso? Este, ¿el dinero? mis amigos, mis amigos, sí, 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 mis amigos, Erick y Milagros, pues me prestaron el dinero pensando en el bebé más lindo, ¿sabes? ¿Cierto? Claro. Bueno, ya puedes decirles que en 15 días les pagas. ¿Cómo así? Sí, vas a empezar a trabajar. ¿Y luego el que iba a trabajar no es, no es Leonel? A ver, la responsabilidad de un embarazo es de los dos, así que los dos van a trabajar. Señora Regina, pero es que usted sabe que yo no quería. No, es que a mí no me importa lo que usted quiera o no quiera. Esa es su realidad y tiene que afrontarla. ¿Y cómo en qué se supone que voy a trabajar? En la tienda de una amiga. Ya mismo voy a ir a hablar con ella para definir los detalles del sueldo, el horario. Cuando lo sepa, te aviso, ¿ok? Está bien. Ay, Leo, son solo nueve meses de embarazo, luego tiene toda una vida para estar con su hijo. Si sigue así todo este tiempo no va a poder vivir. Sí, igual yo sé que ya me pasará, pero es que igual póngase a pensar, a uno le cambia la vida sí o sí. En la noche ahora me toca estudiar y en el día trabajar. Pues tenaz, pero vea, hay bastante gente que así lo hace. Sí, pero si yo recibiera el apoyo más de mis papás todo sería diferente. Claro. Sí, lo que pasa es que su mamá no es, es como una generala, ¿sabe? Y su papá tampoco es que sea muy blandito que digamos. Pero ha entendido, o sea, él ha comprendido la situación, la que no se aguanta a Pilar ni la situación, ni siquiera a mí es mi mamá. Dele tiempo al tiempo, pero sí, ¿sabe qué? No puede dejar sola a Pilar, ella está demostrando que lo quiere. Sí, pero ¿sabe qué mamá para que mi mamá sea tan grosera con él? Claro, precisamente por eso es que no la puede dejar sola en ningún momento. Ella es una buena pareja para usted. Pues sí, finalmente con ella no me equivoqué. Salga y suba las escaleras por el ascensor de servicio. La entrada de servicio abre con la llave de la entrada principal. ¿Qué hubo, Mila? ¿Todo bien por allá? Pues ni tan bien, ¿sabes? Porque imagínate que la bruja esa de Regina le dio por conseguirme trabajo y comienzo mañana mismo. Pero amiga, eso es bueno. al menos así usted va a tener su platica para pagar los gastos. No, Mila. Dice que en una tienda ya me imagino el sueldito. La miseria. Pilar, mira, cualquier dinerito es bueno. Si no, imagínate cómo estoy yo ahora. Me tocó pagar el arriendo de la casa y ahorita no tengo ni con qué comprar un grano de arroz. No sé qué voy a comer. No, 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 amiga. Claro que si tienes que comer tú, no te preocupes. Ya mismo te llevo dinero, entonces. Pero, ¿cómo así? ¿Y cómo? ¿De dónde vas a sacar dinero? Este, mira, Mila, eso no es importante ahora, ¿sí? Lo importante es que tengo dinero y pues te voy a ayudar, te voy a prestar. ¿En serio, amiga? Ay, muchísimas gracias, te lo agradezco. Tranquila, Mila. Entonces acércate por acá, yo salgo y pues te doy el dinero. Listo, listo, entonces yo ya voy, ¿vale? Chao. Hola. ¿Cómo lo sabe? Porque es lo que hace las noches que juegan. Hola. Ay, hola. Sí, 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 siéntate, siéntate. Eso. Estamos solos. Ya no hay nadie en la casa. Yo nunca más íbamos a poder estar así, ¿no te imaginas cuánto te extraño, mi amor? Te necesito y te quiero tanto. Yo también te extraño mucho y ¿sabes una cosa? Yo voy a estar acá apoyándote en todo. Ay, yo sé que tú me dices eso, a ver, porque me estás dando dinero, pero es que para mí eso no es todo, ¿sí? Mira, mi amor, yo lo único que necesito es estar a tu lado, quiero estar contigo. Sí, yo lo sé, pero es que no es solo el dinero, es que tú sabes que lo que siento por ti es muy fuerte y para que estés tranquila, yo voy a estar aquí, a tu lado y al lado de nuestro hijo. Sí, mi amor, nuestro hijo que hicimos con tanto amor. ¿Qué? Sí, mi papá y Pilar tenían una relación. Claro, oye, compadre, pero tremenda sorpresa, ¿ah? Sí, sí, eso nació cuando Pilar era mi novia y frecuentaba muchísimo mi casa. Allí se conocieron y se enamoraron. Y por lo visto no hicieron nada para evitarlo. Pues sí, yo imagino que no, no hicieron nada para evitarlo. Ay, pero según lo que nos dices, ellos se querían de verdad. Sí, se veían muy enamorados, pero igual quedaron en un callejón sin salida cuando ella quedó embarazada. No, ellos no quedaron en ningún callejón sin salida, compadre. Ellos taparon un error con otro error, eso fue lo que hicieron. Exacto, y como él estaba casado, lo que hicieron fue endosarte de la criatura. Pero es que igual era difícil comentarle a tanta gente. Estaba por medio de mi mamá, estaban los papás de Pilar, yo. ¿Cómo hacían para explicarle eso a tanta gente? No podían. mi amor, ¿tú por qué no terminas de dejar a la bruja esa de Regina y nos vamos los dos lejos? Lo que pasa es que, no, mira, yo ahora no puedo hacer eso. Han sido muchos años de matrimonio, hemos construido muchas cosas, son casi ya 20 años. ¿Y entonces qué vamos a hacer, ah? Mira, yo estuve pensándolo y creo que, que lo mejor es que tú y yo nos separamos. No, 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 Abelardo, es que yo no puedo vivir sin verte. No, no, pero a ver, es que tú me vas a seguir viendo, pero como familia. Claro, yo en mi posición de suegro, tú de nuera, además, pues tú eres la novia de mi hijo. No, es que yo no, yo no te quiero perder, Abelardo, no, además, yo no quiero que tú me dejes caer en los brazos de la bruja esa de Regina. Pero es que ella no te va a hacer daño. Es que ya me lo está haciendo, ya me lo está haciendo. Es que tú no sabes que me consiguió trabajo y es que en una tiendita, ¿ah? Ella quiere que yo deje mis estudios. Bueno, sí, 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 yo lo sé porque es que ella es muy empecinada en sus cosas. No, 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 es que mira, lo mismo está haciendo con Leonel, ¿sí? A Leonel también le hizo lo mismo y yo, yo no quiero que tú dejes que ella se salga con la suya. No, es que ella no lo va a hacer, no te preocupes. ¿En serio? En serio. No, no, mira, 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 qué pena contigo, pero lo que te dije es que tú y yo nos vamos a separar, así que por favor, dejemos las cosas así, ¿sí? ¿Pilar? ¿Qué te pasó, Pilar? Mila, perdí a Abelardo, él decidió que ahora seamos solo una familia y me quiere ver solo como la novia de su hijo. Pero es que eso es lógico, le estás metiendo el embarazo a Leonel y tú y Abelardo no pueden seguir en lo mismo, Pilar. No, Mila, no, pero es que, es que yo lo amo, sí, yo de verdad, yo de verdad amo a Abelardo y yo solo le estaba dando tiempo para que él se separara de la bruja de Regina. Me da mucha pena contigo, pero yo ya me sospechaba que él iba a salir con algo así. No, Mila, pero es que, es que lo de nosotros es en serio, ¿sí? No era ningún juego, nosotros nos íbamos a ir juntos y nos íbamos a casa. No, pero es que esos planes ya no pueden ser, Pilar. ya lo que está es lo que está, no puedes pensar más en eso. Pues, pues tienes razón, pero, no sé, Mila, yo siento que, que mi único consuelo es que mi hijo siempre va a estar con Abelardo, ¿sí? Aunque él, él crea que es el abuelo, es el verdadero papá. ¿Hijo? ¿Hijo? Ven. Hola, mamá. Ya hablé con mi amiga, la dueña de la tienda y quedó todo listo, Pilar comienza a trabajar mañana, ¿ok? Pero yo sigo sin entender por qué le buscaste trabajo a Pilar, pues yo soy el hombre, Pilar puede seguir estudiando y estar en la casa. Ah, pero la mía no, si tú quieres darle esa vida a Pilar, dale, consíguete una rienda y te vas a vivir con ella. Mamá, yo no puedo. No puede, ¿cierto? Entonces se va a hacer como yo digo y como yo digo es que ella va a trabajar todo el día hasta las seis de la tarde y tú también. Pero ya no tienes que estarlo repitiendo todo ahora. Lo repito para que te quede bien claro porque eso no va a cambiar. ¡Vamos! Bueno, siquiera llegaste porque quiero hablar con ustedes de algo. Ah, sí, ¿y eso como de qué ahora? Bueno, se trata de un tema pero quiero que lo tomen bien. Ah, bueno, siquiera llegaste porque ya iba a empezar a decirles algo a todos. ¿Y qué pasa? Es que lo que yo les quiero comentar es sobre... A ver, habla, habla ya. Sí, sí, ¿qué sería? Bueno, sí, voy al grano. Yo sé que para ti ha sido muy difícil encontrarle trabajo tanto a Leonel como a Pilar pero yo he tomado una decisión y es que ellos no van a trabajar, van a seguir estudiando. ¿Cómo así que no van a trabajar? A ver, explícame, ¿qué pasa? Sí, sí, ellos ya no van a trabajar, ellos van a seguir con sus estudios universitarios como debe ser y pues tranquilos que yo me voy a hacer cargo de todo. ¿Tú te volviste loco? ¿En serio? No, no, no me volví loco, lo que sucede es que yo simplemente les quiero dar un poquitico más de tiempo, les quiero, pues, que su vida no sea tan difícil, ellos, ellos van a crecer y ellos luego se van a encaminar, amor. Si uno no los obliga a encaminarse en este momento no lo van a hacer nunca, Abelardo, por favor. Mamá, así lo vamos a hacer, pero no ahora. Si ves, te das cuenta, ellos lo único que quieren es un poquitico más de tiempo. Don Abelardo, muchísimas gracias por esto en serio, es por los dos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No. No, papá, gracias. No, mi hijo, es con todo el gusto. No me falle, ¿no? No, no, no. Gracias. Don Abelardo, muchísimas gracias. No, es con todo gusto, claro que sí. Gracias. Bueno. Bueno, pero por lo menos este semestre nos dará tiempo a sacarlo adelante y si ya al otro me toca estudiarlo de noche yo lo estudio. Sí, 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 ¿sabes? Lo importante es que ahorita pues no todo sea las carreras como quiere tu mamá. No, pero es que igual ella tiene que confiar en mí. Es que yo tengo una responsabilidad contigo y con mi hijo, ¿sí? O sea, igual tú sabes que yo todo esto lo hago por amor y porque tú sabes que yo te amo mucho. Ajá. Sí, sí, así es, ¿no? Sí, aparte no va a ser el único hijo que vamos a tener. Mira, yo te prometo que nos vamos a casar y vamos a tener una familia muy bonita. Sí, 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 este, claro. Oye, a todas estas, nosotros no hemos pensado cómo le vamos a poner a nuestro niño o a nuestra niña. Ay, pero es que nosotros no hemos tenido tiempo a eso, León, ni lo sabes. Bueno, sí, es que todo lo que ha pasado no hemos podido tener tranquilidad, felicidad, pero bueno, ya, ya, ya nos quitamos un peso de encima, así que podemos estar tranquilos. Bueno, sí. ¿Sabes? Estás tan linda, te amo tanto. León, le espera que estoy mareada, ¿sí? A ver, amor, ya, tienes que irte a acostumbrar lo que, no siempre las cosas se van a hacer como tú quieres. Ah, no, ojalá fueran como yo quiero, las cosas son como son, ¿te parece muy bonito estar alcahueteándole a esos muchachos? A ver, yo simplemente les estoy ayudando ahora en su momento más difícil, pero darles tiempo y ellos se van a ir acomodando. Eso es o quédate ahí facilitándole las cosas y verás que nunca, jamás van a aprender. Eso no va a pasar. ¡Claro que va a pasar! Abelardo, y prepárate, prepárate para mantenerles no solamente a este niño, sino al que sigue, al que sigue y al que sigue. A ver, Regina, ya, deja de portarte así tan canzona, por Dios. Ah, no, pues, ¿qué tal? Entonces ahora yo soy la canzona, todo el mundo hace lo que se le da la gana en esta casa y yo no puedo decir nada. A ver, a ver, tú puedes hablar, pero te tienes que acostumbrar que no siempre eres tú la que toma las decisiones. Yo soy jefe de esta casa y también tengo derecho a tomar las decisiones. ¿Qué hacemos? Sí, dale, dueño de casa. ¡Sigue! ¿Te has puesto a pensar cuándo salgamos de la universidad, cuándo nos graduemos? ¿Y cómo? ¿Qué están haciendo los príncipes del palacio? ¿Y si usted no puede golpear la puerta? ¿Cómo le parece que no? Esta es mi casa y yo abro y cierro las puertas que me da la gana. Pero es que pudimos estar en otra cosa, señora. Sí, mamá. ¿Qué tal estuviéramos en otra cosa? Ay, bueno, si tienen que hacer muchas cosas, las van y las hacen a otro lado, pero esta casa la respetan. Bueno, mamá, pero ya. ¿Qué nos ibas a decir? A mí no me hables de esa manera, que la mesa está servida, eso. Y pues, compadre, tú en medio del enamoramiento no podías ver lo que realmente estaba pasando. Sí, Kale, pero es que yo estaba enamorado de esa mujer. Yo lo único que deseaba era que se acabaran los problemas y ya que pudiéramos estar tranquilos juntos. Pues eso estaba como difícil porque la verdad, Pilar tenía en la mente otro hombre. Exactamente. Ey, sí, ella te podía aceptar a ti como la solución del problema, viejo men, pero iba a seguir pensando en tu papá. Yo no me voy a dar cuenta porque yo estaba enamorado de ella. ¿Y tú qué haces aquí? Tranquila. Regina se demora y Leonel, pues, todavía no llega. Ay, bueno, tú no sabes la falta que me haces. Yo no he dejado de pensarte. Yo tampoco. Me haces mucha falta. Mira, yo sé que yo te dije que nos íbamos a separar y que ya no podíamos estar así, pero no podía evitarlo. Yo a ti, yo a ti te amo demasiado. ¿En serio, mi amor? Sí. Porque, porque yo también te amo mucho, sí, yo, pues, yo sé que no debemos. Sí, sí, no debemos, no debemos, pero es algo que no podemos evitar, ¿cierto? Espérate. Gracias. ¿Pilar? 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 ¿Otra vez ustedes en estas? Qué cosita, ¿no? Hágame el favor y se viste. La espero en la sala que necesito hablar con usted. Vístete, rápido, rápido, nada, no, vístete. Hola, mamá. Ya volví, imagínate que no tuvimos clase de inglés porque la profesora no pudo ir y nada, me vine con unos amigos a hacer unos trabajos. Hola, doña Regina. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? Venga, venga, ¿Qué pasó? Venga, Pero ni me llevas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abelardo. ¿Qué está pasando aquí? Pasa, pasa que tu papá, esta muchachita, estaban metidos entre la cama. ¿Cómo así? No, a ver, hijo, yo te lo puedo explicar. ¿Pero qué vas a explicar, por Dios santo? Con razón la defendías tanto porque tienes un enredo con ella. A ver, Pilar, hábleme, dígame que todo esto es mentira. No, 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 ella no se va a decir nada porque ella simplemente es una sinvergüenza. No, a ver, Regina, yo esto no te lo voy a permitir. ¿Qué? La que no te permite nada más en esta casa de la cochinada que armaste soy yo. ¿Qué te pasa? Pilar, ¿de quién es ese hijo? ¿Qué te pasa? Leonel, el hijo que estoy esperando es de Abelardo. Desgraciado. Miserable. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo nos pudiste hacer esto? ¿Cómo te pasa? Yo sí lo sabía, pero entiéndanme, yo no podía decir nada, esto es muy delicado. Bueno, ¿por qué no me podía decir nada? No te preocupes, en algún momento nos íbamos a tener que enterar, en algún momento seguro nos íbamos a dar cuenta. Leo, todo pasa, mira, la vida sigue, no te eches a morir. No, parce, yo no puedo con esto. Bueno, ahora que están todos acá, yo sí quiero hablar de cómo son las cosas. Aquí no hay que hablar nada, no hay que explicar nada, las cosas son como son, y tú y esta parecida son unos socios traidores. Nosotros no íbamos a continuar. ¡Ah, no! ¡Gracias! Pero ahora sí vas a tener que continuar porque se desvanda esta casa, ¡inmediatamente! A ver, Regina, tú y yo tenemos que hablar, por favor. Sí, ante un juez hablamos entonces. Lárgate, no te voy a dejar hacer maletas ni nada. Te advierto, lárgate, no te quiero volver a ver. Lárgate, no te quiero volver a ver. Pues fue muy difícil. Yo aún no logro superarlo. Eh, Leonel, ¿y cómo están ellos? Tu papá y Pilar. No, pues no sé, la verdad es que no los he visto, pero sé que están juntos y que el niño ya nació. ¿Pero ustedes se ven o se visitan? No, no, no. No, no, hace mucho que yo no los veo. La verdad, yo la poca información que sé es por Eric y Milagros. Ellos son los que me cuentan en la universidad. Ah, es decir que todo cambió. O sea, la amistad de los cuatro se dañó por esa relación. Sí. ¿Y cómo está tu mamá? No, pues ella, ella se hace la fuerte, aunque yo a veces la veo que llora y llora sola. No, es que ese dolor debe ser tenaz para ella. Sí, pero igual, mira que ya lo hemos ido superando a ambos. Pero bueno, estas son las cosas que no paga por los errores de las demás personas. Así es. Así es, compadre. Bueno, mi hermano, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy complacidos de poder compartir tu historia. No, hombre, a ustedes muchas gracias. Claro que sí, bueno, hasta aquí con el programa de hoy. Esto fue Tu Voz Estéreo. Juventud en sintonía. Hasta la próxima. Juventud en sintonía.